¡Vamos al córner! ¡Arde Castalia! ¡Tenemos que buscar el gol! ¡Viene Chimo! ¡Busca el punto de penalti! ¡Jorge Puñetazo! ¡El balón que viene suelto! ¿Para qué? ¡Para que lo gane Serra! ¡Serra juega de cara para Juanjo! ¡Juanjo de nuevo para Serra! ¡No perdamos! ¡Serra de primera! ¡Buena bola para Enrique! ¡Ay, Enrique! ¡Que tienes que ponerla! En 2011 bajamos a tercera por impagos y en 2013 un penalti en la prórroga En 2015 fuimos campeones y en la tanda de penaltis no metimos ninguno En 2016 nos quedamos a un penalti de ascender Era otro golpe muy duro y luego de Tafa ya no sabíamos si el club iba a seguir o iba a desaparecer Yo en el año 2000 me casé El regalo de bodas de mi hermano fueron unas acciones del club deportivo de Castellón Y el hecho de que esas acciones permitiesen articular una operación para poder así activar a la sociedad castellanense y a la afición orientados a recuperar esa dignidad perdida pues representa una satisfacción vital Que era empezar de cero Sí que estaba un poquito también la incógnita de cómo iban a gestionarlo pero sabíamos que la gente que entraba era gente de fútbol Fuimos capaces de convencernos todos Nosotros por supuesto estábamos convencidos convencer a los jugadores que son los que realmente son los que tienen que meter los goles y después también convencer a la afición a todo el entorno del club deportivo de Castellón que había un proyecto y que hay un proyecto muy bueno para el club y creo que todo el mundo entendimos lo que iba a pasar ese año Hablando con mis socios, hablándolo todo un poquito con mi familia, con mi mujer al final pues decidí que tenía ya 35 años y quería pues ayudar al proyecto yo creo que era el momento dejé otras cosas pero yo sentía en ese momento que debía hacerlo y bueno, no fue una decisión fácil porque al final yo tenía que jugar sabiendo que Alave también estaba arriba pero bueno, gracias a Dios salió todo muy bien y intenté ayudar abajo todo lo que pude y más Ángel encarna la imagen de este proyecto Ángel es una persona que dio un paso al frente poniendo dinero bajando al verde reseteando una persona, un futbolista que ha estado en Champions que baja a la tercera división que capitenea un vestuario que abandena un proyecto si hay una imagen, si hay alguien que simboliza lo que nosotros representábamos o representamos en ese momento en el club de Porteo Castellón fue Ángel de Albert En verano la ilusión volvió con Montesinos y yo creo que con los fichajes que eran de la casa y se veía un equipo que podía hacer cosas bonitas creo que se fichó muy bien que gente hizo esfuerzos por venir y es difícil armar un equipo y organizar todo un club que sabemos como estaba pues era una misión complicada y nosotros sabíamos que que bueno, que teníamos que que hacer muy bien las cosas y sobre todo pues que la afición respondiera como respondió para conseguir el objetivo que era devolver el equipo a segunda B Entre todos los que estábamos en aquellas reuniones hicimos que esa campaña Centurión con tocando esa tecla emotiva con esa imagen de Ángel y Pablo Realmente fue una campaña creo que muy potente muy acertada y bueno, pues es una campaña un branding que se ha utilizado para lo que es el trayecto que tenemos hasta el centenario porque más allá de una campaña de centuriones los que somos de Castellón los que vivimos el alvinegrismo somos Orejuts y seguiremos toda la vida siempre siendo Orejuts yo tenía muchas ofertas de segunda B siempre había jugado en segunda B pero claro, era el Club Deportivo Castellón era el equipo de mi tierra el equipo de mi ciudad y claro, mucha gente me decía que no mucha gente me decía que era una locura que bajar a tercera división era bajar otra vez al pozo que salir de ahí era muy difícil pero yo lo tenía claro lo tenía claro porque aquí se estaba generando algo no sé el qué se estaba generando algo con la ciudad con la afición que no me lo podía perder cuando llego en el mercado de invierno al Castellón tengo que abonar mi cláusula para poder salir del club en el que estaba y claro, eso ayuda mucho ver la afición ver Castalia y poder jugar un playoff en Castalia eso es algo muy motivante de cara a un jugador y eso es lo que hizo que recalase en casa pues sí, la verdad es que sentíamos mucha impresión porque era un año donde se habían hecho las cosas muy bien veníamos de años donde las cosas habían hecho mal y el hacer todas las cosas tan bien al final teníamos una obligación que era el subir Bruxola se puso en contacto conmigo su intención era que que volviera al club porque había que ascenderlo como fuera y yo tenía esa espinita clavada de no haber subido con el Castellón por lo tanto iba a darlo todo por volver al club Ángel era el que más convencido estaba de que ese año es el año en el que se iba a abandonar el infierno de la tercera división Vicente Montesinos la semana de ascenso pues vino e intentó transmitirnos lo que la directiva también había transmitido durante el año que era estar muy cerca de nosotros y bueno él quiso poner su granito de arena él quiso mostrar sus sentimientos como él lo vivía también que era para él algo único era habitual verlo de vez en cuando en algún entrenamiento o en algún pospartido siempre a decirnos algunas palabras y esa fue quizá una una muy importante por lo que nos quiso decir lo que nos quiso transmitir que habíamos llegado ahí después de un año muy duro muy trabajado y que estaba en nuestras manos de poder conseguir algo que iba a hacer historia en el club bueno pues el presidente nos reunió en el centro del campo y nos contó cómo Julio César conquistó el Rubicón y que nosotros al día siguiente teníamos que hacer lo mismo con toda la humildad del mundo me lo quise traer a lo que estábamos viviendo en Castalia en el Club Deportivo Castellón con toda la afición y la creencia de que somos un equipo ganador y que nosotros vamos a ganar y bueno esa charla fue la culminación de esa simbiosis entre eso jugadores cuerpo técnico y directiva y junto con con la afición que fue pues esos cuatro elementos que fuimos todos a uno para conseguir este ascenso soñado al final cabo son momentos emotivos no era el último entrenamiento del año un 23 de junio creo que que era ya con nueve meses diez meses a las espaldas de trabajo y no lo táctico y lo técnico ya estaba trabajado no era más un aspecto psicológico un aspecto emocional que nos hiciera saltar esa chispa en el corazón para afrontar el último partido que era el deseado el bonito el que todos queríamos ver y creo que lo consiguió consiguió que todo el que saltó al campo el domingo siguiente el día siguiente pues lo hiciera con esa con esa chispa de ver a Castalia lleno de ver a a mucha gente deseando lo que lo que estábamos peleando y mira pues gracias a Dios pues al final se consiguió para mí el nuestro Julio César era el míster era el que cruzaba el Rubicón con todo el equipo detrás donde éramos todos una piña donde todos y cada uno de nosotros teníamos que dar absolutamente todo para conseguir el objetivo y conquistar conquistar la victoria ganar ascender y hacer historia el día del partido desde por la mañana ya te levantas con con un sabor diferente sabes que que algo grande puede pasar ese día y me acuerdo perfectamente de hacerse el día larguísimo de levantarme por la mañana ir a desayunar no pasar el tiempo intentar hacer cosas al fin y al cabo quieres hacer la misma rutina que haces todos los partidos pero no puedes estás entre nervioso entre contento una situación una sensación un tanto un tanto extraña porque durante la temporada lo vives de más tranquilidad ves que no no hay nada irrelevante son tres puntos pero ese día no ese día es algo es algo más siempre recibes mensajes de amigos de familiares bueno lo viví muy diferente a los otros playoff al de Gabá y al de Linares recuerdo que el playoff de Linares y Gabá estuve muy nervioso sobre todo en Gabá en Gabá recuerdo que iba con Gaiska Sizer en la habitación y esa noche no dormí nada o sea llegué al partido prácticamente sin dormir muy nervioso y sabes que tienes que darlo todo porque porque ese día puede ser como ha sido histórico histórico para el club para ti mismo y haciendo feliz a muchísima gente veías otros partidos de playoff veías que alguno había subido ya pensabas este puedo ser yo y bueno te venían mente otros playoff decías que este no se podía escapar ya encima en casa y bueno se hizo muy largo el día y esta vez estaba muy tranquilo creo que estuve en casa muy tranquilo el día se hizo largo porque al final jugabas a las 9 de la noche pero estaba tranquilo porque tenía la seguridad que íbamos a subir al final eso se tiene o no se tiene y creo que muchos del equipo estábamos convencidos teníamos ganas de que llegara el partido sabíamos que iba a ser un lleno en Castalia que hacía muchos años que no se conseguía la afición iba a estar de nuestro lado y teníamos que disfrutar y creo que fue así fue un partidazo fue un ambiente realmente tenso yo había jugadores con un ritux de cara serio implicados sabiendo que se jugaban muchísimo y no podíamos volver a fallar y yo creo que los jugadores eran muy conscientes de lo que nos estábamos jugando y bueno el trayecto del sindical a Castalia se nos hizo largo por el hecho de que la afición no nos dejaba pasar estaba animando mucha gente implicada y fueron momentos memorables así que es difícil de olvidar ¿no? —ahhh vida 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 Ya Cante yo, mi querido amigo, este año volveré a estar conmigo. Creo que es algo impresionante, ¿no? Un equipo de tercera división que para llegar al campo este 20 minutos, para hacer 10 metros este 20 minutos, es algo impresionante y muy bonito, ¿no? Ver la pasión que pone la gente cuando va al autobús entrando al campo, ver las caras de felicidad, de decir, vamos, hostia, que lo vamos a conseguir, estamos cerca, nos quedan 90 minutos. Creo que la afición del Castellón es, como he dicho mil veces, es impresionante, porque siempre está ahí, ¿no? Son los que han sacado el club de ahí abajo y ese día no fallaron. Pues la verdad que la figura de Sergi le tengo que dar muchas gracias, porque él mismo me repescó del Alcira, pues yo estaba en tercera en el Alcira y bajar un pasito al Castellón B, pues me hacía dudar. Pero él me dijo que igual bajar un pasito, subía dos, y cerca de casa y el Castellón que había sido siempre mi casa, al final acepté. Bueno, pues Sergi llega en un momento en el cual se toma la decisión del club de que Fran Castelló salga y después el club toma la decisión de darle la oportunidad a un entrenador que no había entrenado en la categoría, pero que era de la casa. Y fue una apuesta, no difícil, al contrario, fue una apuesta rotunda, que en ese momento se pensó que era lo mejor para el club, una persona de club. Con ilusión, con ganas, con trabajo, que sepa lo que es el club y lo que representa. Y bueno, Sergi llegó y nos dio otra visión, otra chispa, otra vitalidad, otro saber encarar las semanas, los partidos, la confianza que teníamos con todo el cuerpo técnico, creo que fue una de las claves del ascenso, ¿no? Se podía hablar de fútbol con él, se podría hablar de la vida, te podrías ir a tomar una Coca-Cola al bar de enfrente con él, no había ese momento de cercanía que tuvimos todos con él, pues creo que fue uno de los aspectos muy positivos a valorar. Una admiración por Sergi Escobar, por todo lo que hizo, por todo lo que yo lo que dio con la tecla. Al final es un hombre de Castellón que supo conectar muy bien con los jugadores y con la afición. Tú ves a un loco albinegro hasta la cepa del Castellón que ama los colores y al final a ti te lo transmite. Al final a ti si ahí te tienes algo de duda te lo transmite y es cierto que muchos partidos los hemos ganado por esa garra, ese coraje que el equipo tenía. Una vez llegas al terreno del juego, estás dentro del césped y charlas un poquito con los jugadores y llega un momento que los envías al vestuario y dices el once. Entonces los jugadores tienen cuarto de hora, veinte minutos para ir cambiándose y hacer cada uno su ritual individual. Y a mí esos minutos se me hacen muy largos y lo que decidía era irme a hacer mi cortadito al café albinegre, como en terrenos de juego de la provincia, pues iba al bar del típico de los campos. Y era una forma al final de liberar tensiones, de desconectar ese momento para luego volver ya al vestuario a dar la última charla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállate, campeón! ¡Cállate! ¡La campeona que te conviste! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hasta yo! 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 Llegamos al final del camino y bueno hay que hacer simplemente lo que hemos hecho hasta ahora estamos bastante tranquilos veo el equipo tranquilo, concienciado, es lo más importante al final solo hay que hacer lo que hemos hecho y lo que nos ha llevado a este camino yo antes de comentaros nada quería insistir como os he dicho los últimos días para mí lo más duro ha sido elegir a la gente que tiene que jugar hoy porque sé que todos querríais estar ahí hay gente que ha sido parte fundamental para ayudarnos a conseguir el éxito y parte importante como son Javi, como es Abraham como es Serra y hoy no salen de inicio y es una decisión dura pero es la decisión que pienso más importante para conseguir el objetivo Sí, la verdad que el jueves en el entreno me dice Colo, ¿cómo estás? y yo le dije con ganas de jugar, aunque sean cinco minutos Le pregunté un jueves si estaba preparado para jugar que era el partido que era el partido más importante de nuestras vidas de la nuestra, de la mía, de la suya y de la de miles de aficionados que si él estaba preparado me contestó sin dudar que sí y pues di el paso y dije hay que ser valientes yo creo que a lo mejor fue una decisión importante para el ascenso Cinco minutos, solo quería cinco minutos porque llevo desde pequeño en el Castellón y jugar en un campo de 15 mil personas y tanta gente ahí animando pues la verdad que queda mucho y la verdad es que me dijo vas a jugar de titular y me quedé en plan así un poquito más más quieto diciendo el seguro y me dice sí, sí y ahí desde el jueves hasta el domingo casi no podía dormir por los nervios también y porque como estoy diciendo fue un partido para no olvidar y Colomer estaba entrenando como un avión y yo tenía ese un tufo, ese olfato me decía que era el jugador del partido sabiendo de una decisión arriesgadísima, un jugador que con poco protagonismo joven, que viene del filial yo sabía que ese partido no iba a jugar de inicio porque ya lo habíamos hablado durante la semana y bueno, al final lo importante era el equipo era conseguir el objetivo por encima de todo una vez se ha decidido esta alineación tenemos que sumar todos porque es el momento de solo pensar en el ahora y en el en este momento no pensar ni lo que ha pasado un segundo antes ni lo que pasará de aquí un segundo lo de ahora en el partido igual cada acción se piensa en la de ahora no la de un minuto antes que he fallado ni la de que pasará después ¿está claro? pues Sergio Escobar durante la semana la verdad es que bueno fue muy insistente y me dijo pues que no podía subir que el line me quería para lo que me quería y que no tenía que hacer más cosas de las que sabía y bueno en el partido intentamos hacer eso y pues bueno por suerte salió bien ellos juegan hoy con Tribote Tribote en el medio campo han sacado no juega Ortega está muy liquidado no juega Ortega entonces juega Chopich que estaba en el banquillo y Cháver que también salió de banquillo más el Ukerdi entonces hacen Tribote meten a una banda a Platero es jugador de primera división ha jugado en primera división es de los que ha jugado pocos minutos estará fresco estará fresquito y en la otra banda juega el el Bengo Echea zurdito es decir a la izquierda jugará el zurdito y no juega el de las piernas ese se deja en la recámara a Gabi se deja dar la recámara a Josuése que es lo que decimos que el partido este se va a hacer largo y va a ser clave los que salgamos después en la eliminatoria está claro mirar Tribote con dos tal luego cuando estén segunda parte me van a sacar al rapidito me van a sacar a Gabri para reventarla y todo por eso el partido es 90 más descuento vale eh nosotros lógicamente no hay que explicar mucho jugamos con bandas desequilibradas simple lógico Enrique no sube ya le dije ayer no sube no pasa banquillos no pasa ahí la amplitud Colomer la amplitud Colomer y la aparición de tres cuartos sobre todo de quien tuya aquí para hacer el dos contra uno con media punta está claro o no y el apoyo por detrás ya está y la otra banda lógicamente pues todo lo contrario va a haber muchas veces va a ser esta pero muchas veces va a ser esta con con Juanjo arriba para llegar y centrar lógicamente un equilibrio de tres y al final te quedas con tres centrales detrás a la hora de defender con tres más pivote eh eh lo que te vais a ir a tu a ir hey más ancla más sobre todo vigilancia sobre todo al costa que pucha Juanjo y tú tienes que arribar y apretar de segunda línea y arribar en ataque a la zona de rechaz para ti poco con el golet que vas a hacer el año pasado en Poblense que Chema va a andar hasta allí y tú vas a arribar desde la rere para reventarla desde el borde del área está claro tenemos que arribar vale juega Chimo que hace mucho que no juega si juega Chimo es canalizar que pase el balón por el cambio de orientación tiene que pasar mucho por Chimo y por Jordi que está por dentro muchas veces también está claro Cristian entre líneas te hay que hacer mal en la te di que vingues moltes vegaes así pero el lateral dret es el que moltes vegaes pucha mes y alguna tendrás que tallar así está claro para trabajar ya te lo vais a dir presión tras pérdida si no hacemos el presión tras pérdida estamos liquidados y te cambiaré y te cambiaré ya te lo digo ¿eh? es importante con la pérdida porque es el su objetivo recuperar y salir a la contra ¿está claro? ¿vale? ¿dónde salimos? tres cuartos para arriba a ver si les impone los quince minutos eso que hicimos el día de la Orihuela que parecía otro Orihuela hicimos malo a la Orihuela los quince primeros veinte minutos porque no se adaptaron a eso ¿sí o no? hay que salir a ver si el ambiente que a nosotros no nos afecta porque estamos acostumbrados ¿eh? es más de lo mismo que pasó con el San Andreu con tal el partido de la Orihuela hemos sido muchos así entonces es más de lo mismo ¿está claro? ellos sí entonces el apretón inicial tiene que ser de locos no podemos o no metemos ese uno cero yo hoy he soñado que es el uno cero ese como Manu Busto principio de partido y luego que que venga luego hace nuestro partido ritmo alto saquer de banda saco rápido intento mover rápido ¿eh? las ideas de todos los días equilibrio hoy voy a tener que hacer muchos ataques guarnizados con adizados pero por favor que la gente detrás esté pendiente en el equilibrio si sube Juanjo no puedo ver a Enrique si sube Juanjo por aquí Enrique está cerrando nadie y Colomer si estamos por aquí Balón no está en zona exterior está en zona cuarta como siempre digo ¿para qué? para llegar al segundo palo y para si perdemos ayudar tú ayudar como un cabro ni hay que ayudar a Enrique también hoy pierden un poquito de potencial aéreo lógicamente dos y tal pero no nos relajemos no que eso eso tiende uno a decir hostia que hay dos menos no, no, no como si estuviera loco eh no caen las eliminatorias que hemos visto esta mañana ayer esto es de locos y el que piensa que esté hecho estamos liquidados aquí hasta hasta los últimos cuartos de hora ojalá me equivoque pero esto no se hasta el último cuarto de hora no se decide en nada te hemos dejado arriba para ir a la azagala vamos a transitar rápido a este equipo es una de las formas que hay que hacerle daño es si recuperamos y están en despliegue correr correr para adelante vertical hemos puesto en el córner hemos dejado uno arriba para si saca el portero desplegarnos rápidamente pero tener una referencia y encima quitar ¿está claro? ¿hay dudas? hay que disfrutar hay que ser felices somos unos putos privilegiados de estar aquí ¿eh? y ya está ser nosotros y conseguiremos el objetivo vale, a disfrutar va era el momento clave el momento de mirarnos a los ojos y decir eh chavales nos ha costado mucho llegar aquí nos hemos caído 100 veces nos hemos levantado 101 y bueno ahí fuera tenemos a 13.000 almas de nuestro lado y hoy no podemos fallar ¿no? hemos fallado otras veces pero hoy no me voy llorando a casa me voy llorando de felicidad ¡no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos lo que hemos hecho y ascenderemos, es el resultado que hemos hecho hasta ahora, por favor, sobre todo tranquilidad, partido en largo, si pasan marcan, si marcan no pasa nada, estas eliminatorias van de que te pegan una hostia y si no te levantas te pegan la segunda a los dos minutos, entonces se te pone, si pegan una hostia nos levantamos enseguida como nos hemos levantado toda la temporada, como un puto equipo, ¿está claro? Vamos, 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 detalles, señores, detalles, sabéis lo que nos ha costado llegar aquí, nos lo merecemos, ¿vale? Nada más por eso, vamos a tener máxima concentración, ilusión y ganas, suerte, chavales. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, el día del Portugalete, sinceramente, yo... Por suerte he vivido en mi vida partidos muy importantes a máximo nivel y yo claramente vi que era un partido de alta competición, un partido donde parecía como una final de un título importante en el fútbol español. Tenía todos los condicionantes, por cómo estaba la gente, cómo veías a los jugadores, la máxima concentración, yo creo que todos con mucho respeto también. Supimos afrontar el partido, todos jugadores, afición, con un gran respeto, pero evidentemente era como una final, una final de un título importante del fútbol español. El principio del partido era clave, tener esa calma, jugando en Castalia con tanta gente, tener esa calma dentro de lo que se podía con la tensión que había porque teníamos un resultado favorable y tampoco nos podíamos volver locos, siempre buscando el gol. Era una imagen para la historia que el día de mañana le daremos la importancia que toca porque jugadores de tercera que hayan jugado delante de 13.000 personas creo que hay pocos. Incluso los jugadores del Portugalete durante el partido nos decían, hostia, esto es impresionante. Estaban un poco cagados porque veían la afición del Castellón lo que era y nos decían que les encantaría poder jugar en un equipo como el Castellón, que tuviera 13.000 aficionados, que era una pasada. Son sensaciones indescriptibles, porque que esté pasando esto en tercera división llama mucho la atención. Al final había mucho sentimiento dentro. Yo que, bueno, después de 26 años viajando por medio mundo y viendo estadios de medio mundo, te puedo asegurar que eso era un ambiente, como bien lo enfocamos, un ambiente de partido de Champions, de final de Champions. Realmente lo era, era una final de Champions para nosotros. Yo he vivido partidos de Champions, he vivido partidos finales con Pablo y cuidado, eh. Lo que se sentía aquí era esa alegría de la gente, que estamos ahí, que estamos ahí. En un partido de 90 minutos vas a decidir toda una temporada, se va a decidir todo el trabajo que has hecho, que es o todo o nada. Sabíamos que los detalles marcaban la diferencia. Era importante no quedarse con un jugador menos. Creo que en las eliminatorias marcan mucho las expulsiones y, bueno, creo que lo conseguimos. Incluso ellos se quedaron con un jugador menos y eso marcó mucho el partido. También lo que estaba claro era que no había que cometer errores defensivos. Había que estar muy juntitos atrás y esperar el momento. El partido iba a ser muy largo. No había que acabarlo en la primera parte y es lo que hicimos. Al descanso, Xavi Galván me dijo, vas a meter el gol del ascenso hoy. Y yo le decía, lo voy a marcar. Y con Jordi Pitacci igual, me dice, cuando sabía que iba a jugar de titular, me dice, vas a marcar seguro. Y así fue. Vamos al córner. Arde Castalia. Tenemos que buscar el gol. Mire Chimo, busca el punto de penalti. Pues, bueno, lo vi en el coche, ¿no? Eh, mirando por el móvil. Aparte del móvil, eh, viendo las imágenes, también tenía la radio puesta. Eh, eh, y bueno, imagínate, ¿no? Pues, eh, no sé si habría alguien por allí, por el parking de esa edad de servicio, viéndome o mirándome en ese momento, pero bueno, el grito que pegué, pues, eh, imagínate. Busca el punto de penalti. Jorge Puñetazo. El balón que viene suelto. ¿Para qué? Para que lo gane Serra. Serra juega de cara para Juanjo. Juanjo de nuevo para Serra. No perdamos. Serra de primera. Buena bola para Enrique. Hay Enrique que tienes que ponerla. Ahí está Enrique con la pierna derecha. Primer palo viene. ¿Quién? ¡Gol! 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 Gol. 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 ¡Viva el Manzora! ¡Viva la madre que te parió, Colomer! Para todos aquellos que dudaban de la alineación de Sergi Escobar, ahí lo tienes, ahí lo tienes, el centro de Enrique y venía Colomer cortando con el desmarque al primer palo, el movimiento de cabeza al palo izquierdo de la portería del Portugalete, estamos en el minuto 17 de la segunda parte, ha marcado Colomer, revienta Castalia, estamos más cerca de la segunda vez. Castellón 1 y Colomer con letras mayúsculas, con Cunadete Sebas. Y decíamos que habían varios en el partido, uno de ellos era Colomer, lo estaba haciendo muy bien por las dos bandas, decía que la mejor de los golpes que podía tener Sergi era David y vamos, nos está, aquí Colomer me está dejando con la boca abierta el físico que está. En ese momento no pensaba nada, solo que quería que se acabara el partido y que el Castellón estuviera donde ahora está, que es en segunda vez, y estar muy contento sobre ese gol y hacer feliz a muchas personas. En toda la plantilla, marcara el que marcara, todos nos íbamos a alegrar por el que marcó, en este caso fue Colomer. Siempre le digo que me dejó a la altura del suelo por el remate de cabeza, que ya me gustaría a mí rematar así algún malón de cabeza. Siempre se lo digo y siempre se lo diré, siempre se lo recordaré, pero bueno, al fin y al cabo era la alegría que todos teníamos, que todos queríamos, porque ese gol nos daba un poquito de tranquilidad, porque veníamos con un 1-1 allí de la ida y el marcar un gol en casa, pues bueno, te daba ese puntito de tranquilidad y fue, ya te digo, fue vital y recuerdo, solo recuerdo cuando miro cuando remata Colomer que veo que el portero se resbala un poquito y digo ya está, estaba para adentro. Una jugada que la recuerdo bien, la he visto varias veces también, yo estaba detrás en el córner y luego de un rechazo y tal, la coge Juanjo, la abre a banda a Serra, Serra de primeras, Serra da Enrique, Enrique que nunca ha centrado un balón, pues la centra y Colomer que, pido, sabía que tenía muchas cosas buenas, pero de cabeza, no había visto nunca, mete la gira y mete un golazo. Y centra, el portero de Espeja y yo voy volviendo hacia mi campo, pero veo que el que me marca a mí se va y que hay un espacio en la banda izquierda. Se la da a Juanjo a Serra, yo me voy y me la da de primeras y cuando me la da sé que hay gente en el área y ya estoy pensando en controlarla hacia la derecha y ponerla. Y la pongo y cuando la pongo y veo que aparece Colomer en medio de gol, pues la verdad es que un alivio increíble y una sensación que no se me olvidará jamás. El gol de Colomer, pues no lo vi, porque empezó la segunda parte, era minuto 61 creo que era, y decidí pues darme una vueltecita por el parking de Castalia porque estaba tenso, necesitaba un poco respirar y no lo vi, lo escuché y escuché el gol. Bueno, en ese momento, solo que estaba en el parking, pues me di cuenta que teníamos el ascenso prácticamente en la mano. Nos habían dado tantas circunstancias para que ese final fuera feliz, que era imposible, que era imposible que esa historia acabara mal. Sinceramente lo veo bastante y cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina y una emoción, un sentimiento y volver a recordarlo, la verdad que está muy bien. Intenta mantener la calma porque es un gol muy importante, sabes que te puede dar un ascenso, pero bueno, llevas muchos años y lo has vivido todo en el fútbol, intentas transmitir la tranquilidad en el equipo que a lo mejor en esos últimos minutos puede faltar y bueno, sabes que es muy importante eso. Sí que es cierto que es bueno que te pones, se te acelera el corazón, lo ves todo más cerca y celebrarlo con los compañeros, mirar arriba y alrededor y ver que la gente está disfrutando, que lo tenemos ya en la mano, pues yo creo que es algo especial. Que el equipo sabía lo que era pelear cada balón hasta el último momento y esa fue un poco la insistencia de no decaer, de no bajar la concentración, la intensidad. Y luego la celebración ya llegaría, pero el partido es lo que nos tenía que dar la victoria y el ascenso y lo nuestro era el partido. El club había tocado fondo, fue a punto de la desaparición y fue el resurgir y el resurgir en todos los aspectos, en el social, en el futbolístico, en todo, el renacer y el ver que este club está más vivo que nunca y se recordaba como eso, que desde el estado de coma pasó a un estado con un corazón muy fuerte y con muchos años por delante de vida. Sí que recuerdo que Toni, Toni Machado, nuestro delegado, en el minuto 92, 93, nosotros todos de pie esperando a que el árbitro pitara, él sí que nos pedía que nos sentáramos al banquillo para, pero le dije Toni, olvídate, esto aquí no se puede jugar más, aquí se acaba el partido y bueno, gracias a Dios, pues en el 93, en punto, pitó y explosión, explosión de recordar toda esa gente que nos acompañó, toda esa gente que saltó al campo, porque se lo merecían también, toda la gente que disfrutó, que fue muy duro, fue muy tenso, pero a la vez muy bonito. ¡Chanta, chanta, chanta, chanta! ¡Gracias! 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 Una descarga de adrenalina, un abrazo de todo el equipo de trabajo que vinieron enseguida a abrazarnos todo, a ese trabajo conjunto de muchas personas que no salen a la luz pública, tanto como el entrenador en este caso, los jugadores. Y bueno, un estado de embriaguez, de emociones. Es que no se puede describir porque es soltar toda esa tensión, que es mucha. Pensamos que encima somos gente que viene de jugar en terrenos de juego con 200 aficionados o incluso con 100 o con 300 y te encuentras con 15.000 personas, con todo lo que significa el Club Deportivo Castellón, a nivel de todo y sueltas todo y satisfacción del deber cumplido. ¡Vamos! 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 ¡Hostia, lo hemos conseguido! ¡Puta hostia! ¡Puta madre! ¿Dónde está la puta peña? ¡Vamos! ¡Vamos! Fue todo muy emocionante. Los compañeros, mis socios, todo. Se me lo divido todo a la cabeza. Dijo un ven en ese momento inmediatamente. Muchísima emoción. Y ya ver la gente llorando a mi alrededor, tratándote como un ídolo, sin palabras. Fue un momento emocionante, sobre todo por lo que la gente y el sentimiento te lo demuestran en ese momento la gente. Hay un momento clave, emotivo, por el hecho de que yo estaba en el campo con todos los jugadores, nuevamente con mucha alegría y dándonos abrazos. Bueno, y llegó mi hijo Alejandro, que estaba en la grada y la verdad es que me dio un abrazo que se lo llevó conmigo. ¡Vamos! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Yo durante la semana es verdad que tenía pensado buscar a Jordi Mareñá, ¿no? Cuando pitara al árbitro buscar a Jordi Mareñá porque habíamos sufrido mucho, como he dicho, antes el daño de Gabá, sufrimos mucho y Jordi llevaba más años en el club, ha pasado muchas miserias. Tenía pensado que cuando pitara ir a buscarlo y fue así, pitó el árbitro, me acuerdo que yo estaba escorado en la banda y vi a Jordi Mareñá levantar los puños en el centro del campo y coincidimos Juanjo, Mareñá y yo juntos, abrazados. Ya luego fue imposible, no nos perdimos porque la gente saltó al campo y cada uno intentó llegar al vestuario como pudo, pero fue algo súper bonito. Todo el esfuerzo de una temporada culminaba con el ascenso y esos momentos de emoción van a recordarse siempre. A情况 que se ha explicado, es decir, pandengo sufrío, este mes estén felices porque he tomado una jornada en la banda y cinco años, ¡Vale, hey, 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 hey! ¡Conquistando la wonder bạn! ¡Bien, hola! Estén felices porque han hecho muy felices a una ciudad y a una provincia, porque la provincia es albinegra. Muy felices. Gracias, Nacho Hors. Ese momento es el de, pues ya está, ya lo hemos conseguido después de tantos años de intentarlo, de perder por penaltis, de eliminarnos en el último minuto ganando la eliminatoria por dos goles. Al final ya consigues el objetivo por el que tanto has luchado, porque tantos años has estado en el Castellón y al final es eso, es esa rabia, esa tensión, esa liberación. Te quedas en blanco porque es como que has conseguido algo, pero no eres consciente de ello. Has conseguido algo muy grande, pero realmente tú no eres consciente en ese momento. Obviamente una sensación de relajación, de liberación, de que claro, nosotros teníamos mucha exigencia. Habíamos venido soportando durante un año muy intenso, muchas circunstancias. Y al final pues el jugador eso se lo va absorbiendo, lo va absorbiendo y quizás ese momento fue un... Lo hemos conseguido, lo hemos hecho, lo hemos hecho sabiendo de la dificultad y lo difícil que es un ascenso. ¡Cállese! ¡Una puta vez! ¡Que se calle! ¡Dile que se calle! ¡Dile que se calle! ¡Una puta vez! En ese momento se te pasa liberación, liberación de tensión y de haber conseguido el objetivo que te fijas que era un objetivo muy complicado y es una liberación que también porque teníamos un compromiso muy grande con toda la gente que nos arropaba en Castalia y sientes esa liberación de haber conseguido el objetivo y haberles hecho felices, feliz a mucha gente de Castellón. Sí, son momentos emotivos, los jugadores tenían mucha tensión durante todo el playoff, se les veía la cara que estaban también preocupados y muy tensionados y eso el lograr el ascenso fue por la explosión, yo creo que allí todo el mundo ya se relajó. Los momentos de terminar el partido, de la celebración, llegar al vestuario que nos costó mucho porque había mucha gente y ya es algo que es un poco que te desahogas, empiezas a disfrutar, empiezas a disfrutar de verdad. Una vez hemos conseguido el objetivo, todos juntos, jugadores, directivas, estábamos todos juntos y mirabas las caras y veías esas sonrisas, esas caras de alegría y es especial, sí. ¡Adiós! 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 Una vez llego al vestuario y ya sabía lo que tocaba, que era cumplir una promesa, y Marc estaba preparado con la maquinilla, que no iba muy bien, y bueno, al final pues eso, me quedó el pelo en bonito. Sí, el día siguiente era el día de actos y demás, y tenía que ir más o menos bien, al menos que estuviera todo igualado el pelo, entonces busqué una peluquería y sabía que me vieron mal el pelo, una que estaba medio cerrada, y me dijo que pasara y que me lo hacía igual, aunque estuviera cerrada la peluquería. No me creía lo que estaba viviendo, esa imagen tan preciosa de, bueno, eso es un esfuerzo después de un año, esto es brutal, y personalmente yo me emociono mucho porque hay que vivirlo, y hay que vivirlo desde, cada uno lo vive de una manera, esa afición, pero desde la presidencia también se vive de otra manera, y yo, después de ver la gesta que se hizo por parte de nuestro equipo, de nuestro club, para mí es todo. No tengo recuerdos puntuales, más allá de los que he podido ver luego en fotos, para mí fue lo máximo. Y luego ya sí, luego ya con todo, lo que se vivió dentro del vestuario, con cuerpo técnico, con directiva también, con gente del club, fue muy bonito, ¿no? Ese último selfie que se queda para la memoria no se borrará de mi móvil nunca. La celebración creo que fue bestial, fue algo muy bonito, fue algo que buscaba durante muchos años, ese momento de felicidad, porque además recuerdo que la vuelta de Gabá fue muy dura, fue muy dura porque yo antes del partido pensaba, hoy nos vamos de aquí, vamos a llegar a la Rotonda de Castellón y eso va a estar a reventar, y llegar a la Rotonda de Castellón y que no hubiera nadie, no hubiera ningún aficionado, fue muy duro, fue un momento muy duro de soledad, que te vas a casa, no puedes dormir, y bueno, después de dos intentos contra Linares y Gabá, pues llegó el momento de Portugalete y creo que había que disfrutarlo mucho, ¿no? Por lo tanto, fue impresionante ver a toda la ciudad en la calle, la plaza estaba a reventar y era un momento de disfrutar, de darlo todo, ya no teníamos presión de nada, ni por subir, ni por ganar, y había que disfrutar. Ya te digo que espectacular, ¿no? Teníamos ganas de liberar toda tensión, ¿no? De liberar tensiones, de celebrar con compañeros, de reírnos, de todo, ¿no? Entonces, pues sí que me acuerdo de, yo nunca había vivido un autobús descapotable y a lo mejor la gente me dice, va, un ascenso a segunda B, autobús descapotable, pero no es un ascenso a segunda B, es un ascenso con el Castellón, al fin y al cabo un ascenso con el Castellón, una ciudad como Castellón, con lo que se vio el fútbol aquí, pues fue espectacular, ¿no? Ya te digo, el autobús descapotable recorrió las calles de la ciudad, nunca estuvo separado de la gente, la gente siempre apoyándonos, siempre encima nuestra. Las imágenes de televisión, los vídeos y fotos que me enviaron mi familia y mis amigos que sí que estaban aquí, pues bueno, envidia, ¿no? De no poder estar aquí junto a ellos, y sobre todo lo que he dicho, ¿no? Orgulloso, ¿no? Porque lo que se ve en Castellón, ¿no? En partidos como se vivió en el día del ascenso del año pasado, un ascenso de tercera, segunda B, es algo que muy pocos pueden presumir de ello, ¿no? Y aquí en Castellón, pues gracias a Dios tenemos una afición increíble y un sentimiento sobre todo, ¿no? Hacia el Club Deportivo Castellón, que yo creo que somos la envidia de muchas aficiones y de muchos clubes en España. ¡Gracias! 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 Yo recuerdo que mi padre cuando yo era pequeño me llevaba a Castalia de siempre, de pequeñito y ver cómo él se emocionaba, cómo él lloraba por el ascenso, pues te lleva muy dentro, ¿no? Entonces siempre lo he dicho, cuando saltas a Castalia no saltas solo a jugar por ti. Yo por ejemplo, yo te hablo desde mi punto de vista, saltas a jugar por muchos amigos, saltas a jugar por muchas familias, saltas a jugar por gente que conoces, gente que vive muy suyo el Castellón y enfundarte esa camiseta todos los domingos y pisar Castalia todos los domingos, pues es algo que llevo muy adentro, ¿no? Porque sé que estoy cumpliendo el sueño de mucha gente. El Castellón se ha convertido en un símbolo de resistencia. El estar tantos años en tercera y que niños y jóvenes vinieran cada vez más a Castalia, ese amor que se ha transmitido de padres a hijos creo que es lo mejor que ha pasado durante estos siete años. Lo que está claro es que este ascenso es un punto de inflexión y al final es un paso más para devolver al club donde se merece, que es el fútbol profesional. Este año Castalia ha resurgido, pues resurgió ese amor por el equipo de niños que no han visto nunca ninguna alegría del Club Deportivo Castellón y que les podíamos dar una que pasarían 20 o 30 años y no se olvidarían. Y es la culminación de un esfuerzo colectivo para el ascenso, es lo máximo. Es decir, cuando una sociedad está volcada en algo, yo creo que es imparable. El mundo de su historia, club deportivo Castellón la victoria, club deportivo Castellón Una victoria, siempre en la plena, siempre atorniendo de la emoción Cada vez que más de sus banderas, con sus colores bajo el sol, a la gloria, llega la gloria, el viejo campo del Señor. ¿Cómo dice? ¡Va, va, por ellos! ¡Somos de la misión! En el escudo de tu historia, tu deportivo castellón. Una victoria, siempre campeona, tirando el viento de la emoción. Y al despegarse sus banderas, con sus colores bajo el sol, a la gloria, llega la gloria, el viejo campo del Señor. Amba, 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 amba. Amba, amba, amba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!